ORT informa. La Cámara Nacional de Comercio en Reynosa solicitó formalmente al Secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo Montaño, el reforzamiento de la seguridad en esa ciudad fronteriza, así como también acciones encaminadas a prevenir el cierre de negocios ante hechos relacionados con la inseguridad. En reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de la Federación, los representantes del comercio organizado en la frontera expresaron su preocupación por el resguardo de su patrimonio e integridad de ellos y sus empleados. Solicitaron a Durazo Montaño el reforzamiento de más elementos en materia de prevención del delito. Se informó a los comerciantes que el gobierno federal asignará a Tamaulipas alrededor de mil elementos de la Guardia Nacional. Advento Sosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, expresó su confianza de que en este proceso de asignación de los elementos de la Guardia Nacional previsto para los meses de junio y julio de este año, Reynosa sea tomada como prioridad en el reforzamiento de la seguridad. Los centros de integración juvenil tendrán un recorte de 131 millones de pesos en el presupuesto asignado para este año 2020, afectando con ello la atención a los pacientes adictos y la realización de acciones preventivas para disuadir el consumo de drogas entre los jóvenes. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, citó además que la capacidad de atención del gobierno federal a los adictos quedó rebasada al cierre del 2019, por lo que surge la interrogante sobre si legalizando el consumo de marihuana para uso lúdico ayudará a reducir las adicciones en el país. Una vez más, trabajadores de la Secretaría de Salud levantaron la voz para pedir a las autoridades de la dependencia que no permitan que exista una entrega discrecional de bases o plazas laborales una vez que el proceso de basificación sea autorizado en Tamaulipas. El representante de los empleados que elaboran bajo la modalidad eventuales en el área de vectores, Miguel Ángel Garza, dijo que los trabajadores hacen un respetuoso pero enérgico llamado a la Secretaría de Salud para que garantice que las bases sean entregadas con estricto apego a la ley. La preocupación es porque los sindicatos en el Estado y a nivel nacional puedan meter mano para beneficiar a familiares, amigos o compromisos que tengan. Aunque todavía no hay fecha para que inicie ese proceso de basificación, se sabe que una primera etapa se llevará a cabo en este año 2020. ORT te informó